Una gran cantidad de perros deambulaban desnutridos, heridos y en abandono en los alrededores de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hasta que una iniciativa del personal del Ejército Mexicano derivó en el rescate de decenas de canes y la creación de un refugio. Los Perritos de Santa Lucía es el nombre de este albergue que busca darles un hogar temporal a los cachorros mientras encuentran una familia, explicó la subteniente Carla Medellín, veterinaria del lugar. Se les administran sus primeras vacunas, desparasitantes, se les da adiestramiento básico a los adultos, se les esterilizan a los adultos también y a los cachorros se les hace una socialización tanto como cachorro, cachorro y humano, cachorro. Este sitio, que previo a las obras de construcción del nuevo aeropuerto fungía como una escuela preescolar, fue adaptado para recibir a los canes que no tenían hogar y que se paseaban por los alrededores, lo cual se logró reutilizando material de las mismas obras del aeropuerto. Pamela Díaz, coordinadora del refugio, afirma que los perritos que son albergados aquí no solo pueden tener una mejor calidad de vida, sino que también pueden tener un propósito, por lo que los ayudan a recuperarse del miedo o la agresividad para que tengan confianza en otros animales y humanos. Este es un proyecto sustentable, entonces desde lo social hasta lo arquitectónico, entonces lo que hacemos es, aparte de recoger perritos, es para que ayuden a la humanidad a tener una mejor calidad de vida, entonces siendo mascota o perroterapia o perro de asistencia, entonces lo que hacemos es identificar con ayuda del entrenador qué perro nos sirve para qué cosa. Gracias. 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 Gracias.